Cuando un paciente entra en una situación presuicida, hay como un modo también de estar. Si uno ya se empieza a desvincular de sí mismo y empieza a desvincularse de los otros, el silencio lo único que favorece es que esa ambivalencia entre vivir y morir se decante por la opción de atentar contra la vida de uno. Y las personas que se suicidan no rechazan la vida, rechazan el dolor, rechazan el malestar.